Buenos días, tardes o noches, me presento, soy Ignacio de Ventimilla, soy el onceavo presidente del Ecuador, nací el 31 de julio de 1828, fui baptizado con los nombres de Mario Ignacio Francisco Tomás Antonio, fui militar, político, presidente y director de la República del Ecuador. Mi padre era Ignacio de Ventimilla Espinosa, abogado y secretario de la Universidad Central, y mi madre era Josefa Villasís. En 1835 asistí al colegio Vicente León de la Tacunga, posteriormente asistí al colegio San Fernando de Quito. Contraje matrimonio con Yolanda Tinajero Yona, pero ella falleció junto a mis hijos, y desde entonces no me volví a casar, me volví un hombre bastante seguro, sociable y divertido, pero solía tener diferentes mujeres, y cuando abusaba del alcohol me volvía violento, obteniendo así varios enemigos. Mi carrera militar tuvo grandes pasos. En 1845 fui subteniente en el gobierno del presidente Vicente Ramón Roca, y en 1849 ascendí a teniente. Fui capitán y combatí el gobierno del presidente Diego Novoa. Y entre 1857 y 1858 fui guardaespaldas del senador Gabriel García Moreno. Años después comandé el primer regimiento en el paso del estero Salda, y tras la toma de Guayaquil fui ascendido a coronel, después ascendido a jefe de la artillería de Quito formando la empresa Ventimilla y Com. Sin embargo no concluí el proyecto por falta de capital. Y en 1869 mi hermano José de Ventimilla fue asesinado tras el fracaso de su revolución, dejando la custodia de su hija Marieta de Ventimilla en mi cargo, pero al poco tiempo fui encarcelado por García Moreno y obtuve mi libertad bajo fianza. En 1876 logré que mi amigo Ramón Borrero, hermano del nuevo presidente en ese tiempo, Antonio Borrero, me destinara a la comandancia general de la plaza de Guayaquil. En ese entonces me indigné porque el presidente no estaba dispuesto a castigar al asesino de mi hermano. Y por ello empecé a conspirar con los jóvenes liberales, Miguel Valverde, Marco Alfaro y Nicolás Infante, que se sentían frustrados porque Borrero no derrogaba la constitución garciana o carta magna. Después de todo me proclamaron jefe supremo, en donde mi ejército combatió con el de José María Urbina, obteniendo la victoria y el disgusto de los conservadores, quienes intentaron derrumbarme. Sin embargo, desterré a muchos de ellos. Y el 8 de septiembre del mismo año mis tropas consiguieron destituir a Borrero, generando mi dictadura militar desde 1876 hasta 1878, año en el que me convertiría en presidente. Fui elegido presidente constitucional por la Convención Nacional en Ambato y entonces dicté una nueva carta fundamental. Mi mandato duró hasta 1888 y en él crecí un descontento en los conservadores y los liberales hacia mi política. En mi segunda jefatura suprema entre 1880 se produjo un buen cacautero, atrayendo gran influencia económica en el gobierno. Sin embargo, los últimos años de mi gobierno se desataron varias series de enfrentamientos, hasta que en 1883 terminaron derrocándome y uno de los generales fue Eloy Alfaro. Para entonces busqué exilio en Perú y tomé dinero de dos bancos para salir del Ecuador. Embarcaron mis propiedades y me prohibieron regresar al país, pero al final me permitieron regresar. Regresé a Quito y el 19 de julio de 1908 fallecí a mis 80 años por gangrena senil. En el tiempo de mi presidencia realicé diferentes obras públicas con la intención de dar obligaciones al pueblo, evitando que se alzaran. Construí el trayecto del ferrocarril hasta el viaducto de Chimbo, fabriqué el Teatro Nacional Sucre, hice la restauración de la Universidad Central. Y al final mi gobierno se caracterizó por el desperdicio de recursos, como la decadencia romana, pan y circo. Y tras mi derroca se abrió paso al progresismo. Gracias, esto ha sido la vida de Ignacio de Ventimillo. Espero les haya gustado.